Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Verdadero genio de la propaganda, sin el concurso de Josef Goebbels, el nazismo hubiera tenido más difícil llegar al poder y mantenerse en él. Estamos ante un personaje de enorme inteligencia al que se debe buena parte de la adhesión que generó el nacionalsocialismo entre la población alemana. Desde que conoció a Adolf Hitler, Goebbels se consagró a su servicio hasta el mismísimo final, un terrible final. Doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, Josef Goebbels era uno de los seis hijos de una familia humilde de la región del Ruhr. Padeció severos problemas pulmonares y una deformidad en el pie derecho a los cuatro años, que arrastró durante el resto de su vida y que le impidió combatir en la Primera Guerra Mundial. De notable inteligencia era el primero de su clase y también tocaba el piano. Otro importante rasgo de su personalidad fue también su marca de inclinación hacia las mujeres. Ingresó en el partido nazi en 1925 al servicio de Gregor Strasser, por entonces uno de los principales dirigentes izquierdistas del nacionalsocialismo. Era tan eficaz que en 1926 el propio Hitler lo puso al frente del partido en Berlín, dominada por socialistas y comunistas. Desde ese momento su adhesión a la figura de Hitler, a quien hasta entonces consideraba uno de los nazis reaccionarios del sur de Alemania, se hizo inquebrantable. Muy pronto destacó tanto en la propaganda como en la oratoria. Dotado de una voz sonora, sus discursos eran brillantes y de fuerte tono humorístico. Desde el principio captó a las masas a través de las emociones y el instinto y supo ganárselas frente a la dura oposición de los comunistas. En 1928 Hitler le puso al frente de la propaganda del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para todo el Reich. En los años siguientes, Goebbels sería uno de los más importantes actores en la marcha hacia la toma del poder por los nazis, desarrollando una línea antisemita y anticomunista y de denuncia de la difícil situación por la que atravesaba la República de Weimar, en especial desde que a finales de 1929 estalló la crisis económica. Una vez en el poder, Hitler creó para él el Ministerio de Propaganda en marzo de 1933 que retendría durante todo el Tercer Reich. Desde allí manejó toda la propaganda en Alemania, en especial los medios de difusión pública y vigilaba las instituciones que aún conservaban algún poder autónomo en el país, sobre todo las iglesias. Se interesó sobre todo por el cine, la música y el teatro y controlaba la prensa y la industria editorial. Pero posiblemente su arma favorita fue la radio, estimulando la producción de aparatos baratos de radiofusión que llegaron por millones a los hogares alemanes. También instaló altavoces por las calles de muchas poblaciones del país a fin de que nadie se perdiera las emisiones más importantes. Durante la guerra, la propaganda de Goebbels no necesitó cambiar demasiado la realidad. En la primera parte de la guerra, porque los éxitos alemanes no lo hicieron necesario. En la segunda, cuando las cosas se torcieron para Alemania, porque Goebbels utilizó la adversidad para movilizar el esfuerzo de los alemanes. Cuando la guerra llegaba a su trágico final, el 1 de mayo de 1945, Goebbels se suicidó junto a su mujer, Magda, y puso fin a la vida de sus seis hijos, envenenándolos, todos los cuales empezaban sus nombres por la letra H, en homenaje a Hitler, al que fue leal hasta el último suspiro. Don José Menéndez Manjón, muy buenas noches. Buenas noches. Pues estamos hablando de un personaje que es clave en el siglo XX, de uno de los grandes genios de la propaganda, de la historia de la propaganda contemporánea, y un hombre que fue, ante todo, un hombre de Hitler. Desde que le conoció, al principio tuvo unos instantes de duda, pero en cuanto se adhirió a Hitler le fue leal, hasta el mismísimo final, que fue un final terrible, como hemos dicho. Sí, sí, Goebbels es probablemente el más fiel de los seguidores de Hitler, sin duda alguna. Y también es muy importante porque fue el hombre que creó el mito de Hitler. O sea, Hitler como una especie de mesías que viene a salvar a Alemania, se debe en gran medida a la acción de Goebbels, que supo crear un verdadero culto a la personalidad que fue esencial para mantener la estabilidad política de la Alemania nazi. Sin duda, uno de los rasgos del régimen que desarrolló con enorme inteligencia. No, bueno, Hitler confió en él hasta el punto de que unos meses después de conocerle le encarga dirigir Berlín, que se dirija a Berlín con los nazis para tomar la capital alemana. Es Gauleiter de Berlín, es el jefe político nazi en Berlín, una ciudad que está dominada muy mayoritariamente por socialistas y comunistas, y en efecto conseguirá hacer del partido nazi el partido más votado en Berlín frente a esa férrea oposición de la izquierda. Bueno, cuando Hitler envía a Goebbels a Berlín no le está haciendo ningún favor. Desde luego. Porque era la sección más indisciplinada del partido nazi, en una ciudad de varios millones de habitantes tenían mil hombres, con lo cual eso era nada, y el mérito de Goebbels es, mediante campañas muy duras y varias prohibiciones al partido que tienen lugar durante estos años, convertirlo, no exactamente en el más votado, porque Berlín nació a comunista y socialdemócrata, pero logró que un partido que era inexistente se convirtiera en un partido que competía en igualdad de condiciones con aquellos, lo cual en el año 26 cuando llegó era sencillamente impensable, porque el partido nazi para los berlineses era un partido bávaro. Hombre, llegó a ser el maruto en Berlín, lo que pasa que es verdad que las cifras eran un poco inferiores al resto del país, pero claro, efectivamente, como bien dice, pues el poderío comunista y socialista en Berlín era sencillamente abrumador, y además tuvo una oposición de parte del propio partido, por ejemplo, tuvo la cuestión de Stenz, por ejemplo, de Stenz, de las S.A., una rebelión en 1930 durísima. Durísima y que estuvo a punto de acabar con el partido, porque las S.A. dejaron de obedecer al Gauleiter y a toda la organización del partido, y que fue, curiosamente, Hitler la salvó al principio dando largas, y luego ya cuando tuvo la fuerza suficiente, purgando a Stenz, pero en un principio la cosa pintaba muy mal, o sea, es que el partido nazi de Berlín, además de sus inconvenientes de origen, era muy, muy indisciplinado, o sea, tuvo muchos líos hasta que al final se logró unificar. Bueno, y eso que al principio Goebbels no era precisamente partidario de Hitler, al principio consideraba Hitler uno de esos reaccionarios del sur de Alemania, una expresión, digamos, del nacionalismo alemán más, mientras que él, pues, incluso llegó a plantear la unión del nacionalsocialismo con el socialismo y consideraba al nazismo como un socialismo genuino y, digamos, revolucionario también desde el punto de vista de clase. Sí, hay una novela suya juvenil, Mijael, que trata esa especie de escarceos, incluso con el comunismo soviético, que, bueno, era bastante común entre muchos círculos nacionalistas alemanes, miraban a la Unión Soviética como un aliado frente a Occidente, o sea, eso no era ninguna novedad en su época. Y también es muy importante señalar que la política de Goebbels al final queda subordinada a los deseos de Hitler. O sea, Hitler tiene un poder sobre él que hace que sus ideas las ponga en salmuera para obedecer a Hitler. Él estaba absolutamente subordinado a Hitler hasta el final. Él crea el mito de Hitler, pero crea el mito de Hitler sobre una base real, sobre esa capacidad que tenía Hitler de influir en quienes le rodeaban. Y Goebbels es un muy buen ejemplo justamente de eso. Es que yo creo que es algo que se nos escapa cuando... La época la conocíamos por los libros, por las películas, pero había algo ahí que hacía que la gente le siguiera a Hitler y que, evidentemente, nosotros no podemos saber lo que es porque no hemos estado en el lugar ni en el sitio. Pero, por ejemplo, un hombre muy inteligente como Goebbels lo dejó completamente subyugado. La idea que tenía Goebbels de la propaganda era una idea extraordinariamente semejante a la que tenía Hitler. De hecho, Hitler empieza en el partido nazi en los primeros momentos como responsable de la propaganda. Y él vio en Goebbels un hombre muy semejante en cuanto a cómo entender la psicología de las masas a la apelación al instinto, a la apelación a lo emotivo, las ideas de Gustave Le Bon, etcétera. Todo lo que había heredado de la psicología de las masas. Y Goebbels, en ese sentido, tenía una identidad prácticamente total con Hitler también. Sí, es que los dos eran muy grandes. El talento fundamental tanto de Hitler como de Goebbels era la propaganda. No hay que olvidar que mucha de la plástica del nacionalsocialismo es inventada por Hitler. La trae Hitler a escena. Y Goebbels lo que le da es un contenido más emocional. Y luego ya cuando él tiene el gobierno, es curioso, porque la propaganda nazi no era como la soviética. La propaganda soviética era una especie de catequización constante. En cambio, la propaganda nazi funcionaba por oleadas. O sea, eran campañas y entre campaña y campaña no se hacía nada. Se dejaba la gente vivir su vida normal sin insistir demasiado en temas ideológicos, porque Goebbels pensaba que si se tenía demasiado movilizado a la gente, al final esa tensión se relajaba. Entonces él prefería dejar periodos entre campañas para, cuando había un verdadero interés del Estado en hacer algo, ahí sí, estaba durante dos o tres semanas dando muy fuerte. En el aspecto personal, él era un hombre de una formación filosófica sólida y se casó con Magda, que se convirtió en una especie de primera dama del Reich, porque Hitler no estaba casado ni tenía relación conocida, mantenía la soltería de modo celoso, precisamente para proyectar esa imagen de estar casado con Alemania, digamos, y la primera dama oficiosa fue Magda. Magda estaba al parecer enamorada o por lo menos subyugada fuertemente por Hitler y fue por Hitler que ella le perdonó a Goebbels sus numerosísimas, por otro lado, infidelidades. Bueno, es que hubo una relación muy, muy extraña entre esos tres personajes, que bueno, da lugar a todo tipo de habladurías. El chofer de Hitler, Erich Kempka, dejó un bastante gráfico resumen de lo que era aquello. Pero lo que sí es cierto es que el matrimonio de Goebbels lo salvó Hitler. O sea, era un matrimonio que estaba deshecho en el año 38. Y la autoridad de Hitler sobre Goebbels y sobre Magda impidió la ruptura, para empezar, porque ellos eran la pareja ejemplar del nazismo. Una cosa que no se cuenta mucho es que el nazismo, en cuanto los jerarques llegaron al poder, empezaron todos a divorciarse. Entonces, el único que quedó, que era la imagen de la Alemania nazi, la imagen social de la Alemania nazi, era Goebbels. Entonces, Hitler les impidió. De hecho, eran la familia del régimen, porque siempre salían en documentales, siempre aparecían con sus múltiples hijos, etc. Seis que tenían. Y él se enamoró de Lida Baroba, de una actriz. De hecho, tuvo varias relaciones con actrices, pero una de las más sonoras, la más importante, fue la de Lida Baroba, que murió no hace demasiado. Hace muy poquito, 2012 creo que fue. Y fue un escándalo. Todo Berlín lo sabía. No había forma de tapar aquello. Y, de hecho, en el año 38 mucha gente pensaba que la carrera de Goebbels se había acabado. En los temas privados de Goebbels sí tuvieron un peso importante en su política y mucha gente pensó que no iba a sobrevivir al año 38. En cuanto al tema de la propaganda, la verdad es que, frente a lo que se ha dicho, Goebbels, que, lógicamente, era un experto manejador de la propaganda. Sin embargo, no se alejó excesivamente de la verdad. Si la comparamos con la propaganda, lógicamente, de guerra que sucede en todos los países cuando están en esa situación, que, pues, en fin, se alejan de la verdad en gran medida. Pero la propaganda alemana no lo hizo tanto al principio, porque la guerra iba muy bien para los alemanes. Y después, porque lo que hizo fue utilizar la desgracia y utilizar el miedo para movilizar las últimas reservas de los alemanes. Bueno, es que el tema de Goebbels en la propaganda es curioso, porque él, en realidad, aprendió de una propaganda muy mala, que fue la propaganda alemana de la Primera Guerra Mundial, que fue desastrosa. Sí, señor. Y que era triunfalista, todas las grandes victorias y nunca se conseguía la victoria definitiva, pero siempre iba todo muy bien. Y Goebbels se dio cuenta de que la revolución de noviembre del 18 había sucedido en gran parte porque la población civil no estaba diestrada. Entonces, él, para evitar eso, se dio cuenta de que era mucho mejor decir la verdad o buena parte de la verdad. A veces, evidentemente, no toda. Pero sería conveniente poner a la gente en antecedentes lo que estaba pasando. Y, de hecho, el papel de Goebbels, a medida que la guerra va peor, el papel de Goebbels va creciendo. Es cada vez más importante a medida que la guerra va peor. Y políticamente alcanza el máximo poder cuando ya, bueno, queda un año de guerra. Y siempre pensó eso, que la verdad contaba de determinada manera. Y esa manera de contar la verdad también incluía una escenificación. El famoso discurso de la guerra total, que es el que todos conocemos, fue cuidadosamente planeado para crear el entusiasmo que luego, a través de los noticiarios, se contagió a toda la población. Bueno, entusiasmo, la resolución, mejor dicho. Sí, es efectivamente quizá el momento cumbre de la... Sí, que es un momento desastroso para Alemania. Sí, porque fue la movilización de la guerra total, la movilización para la guerra. Y, efectivamente, es en la parte final cuando Goebbels alcanza, digamos, su cúspide en la Alemania nazi, porque es quien está llamado a movilizar y a las últimas reservas. De hecho, fue nombrado como plenipotencial para movilización. Y acabó siendo canciller. O sea, efectivamente, en el último momento. Pero él era, como Gaulleiter de Berlín, que era la última plaza que llegaba por defender, y como jefe de la propaganda y la movilización, tiene un papel muy importante en eso. Como, por ejemplo, también tiene un papel decisivo con un hombre que se fue de rositas de todo, que es Álvaro Speer, en la deportación de los judíos berlineses. Que siempre ha caído sobre Goebbels y Álvaro Speer, que, ladrosamente, se celebró de todo. Pues no... Así fue, así fue. Bueno, al final, tenemos apenas 30 segundos, pero al final esa lealtad de Hitler la llevó hasta el punto de que aniquiló a su familia. No está muy claro si la decisión fue del propio Goebbels, fue de Magda. Magda, al parecer, había sido budista y le quedaba algo. Pensaba que iba a haber una reencarnación y que los niños iban a vivir en un mundo mejor. En fin. Hombre, yo veo una cosa mucho más práctica. En Alemania Oriental, en el año 45, muchísimas familias mataron a sus hijos y se suicidaron. O sea, no era un hecho en Pomerania, en Prusia Oriental. La gente que no podía escopar a los soviéticos se mataban todos, porque sabían lo que esperaba. Habían visto las imágenes en Nemersos y sabían lo que hacen los soviéticos. Entonces, la idea de matar a los niños quizá no es tan original, no es tan muy desgraciada, pero... Don José Méndez de Majón, muchísimas gracias por su punto de vista sobre este particular personaje de la historia. Muy buenas noches y a todos ustedes, igualmente. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere. ¡Gracias!